Hola mis cuervitos, hoy nos toca la piedra, la coralina. Es una piedra energética que se activa del interior y hacia el exterior, generando en su portador una mejor autoestima. Es ideal para el chakra sacro, pues estimula la fertilidad y aumenta el deseo sexual. Puede ser usada para mejorar la impotencia. Es recomendable para quien comienza un proceso de desintoxicación debido a que ayuda a eliminar toxinas, permite guiar las emociones dando poder a las relaciones sean efectivas con el entorno. La coralina se caracteriza por provocar dentro del metabolismo una gran activación. Es un cristal capaz de aterrizar y anclar las energías en la realidad del presente. Estabiliza la energía y es ideal para el desarrollo creativo. La coralina también afianza la autoconfianza y el amor propio, por lo cual permite elegir el camino correcto. Mis cuervis ayuda a desarrollar las capacidades analíticas y la percepción. De esta manera mejora la concentración y en relación a emociones como la ira, la envidia y el resentimiento, ayuda a reducirlos. Esta piedra energética nos ayuda a eliminar el miedo, evita los pensamientos y comportamientos internos. Es ideal para tener éxito en los negocios. La coralina sirve para restaurar la vitalidad y la motivación. Protege contra la envidia. Clarifica la percepción, ayuda a la eliminación de energía, alivia la necesidad de tener contacto sexual cuando es excesivo. Saca las emociones reprimidas. El color del chakra sacro es el naranja y está ubicado dos dedos debajo del ombligo, entre los genitales y la zona lumbar. Tiene que ver con los procesos creativos. Ahora mis cuervitos, vamos con nuestra triada de hoy. Tomando en cuenta la respiración para conectar con nuestros seres ascendidos. Y ahí vamos con la muerte, el 10 de copas y los enamorados. La muerte nos dice que es un principio transformador que renueva las cosas, nos pide una transformación radical. Un movimiento de evolución que no permite el estancamiento. Es renacimiento como corte de ligaduras. Esta experiencia puede ser penosa o liberadora. Según cuervis tú lo sepas aceptar, así será el resultado. Oportunidad para una nueva vida si logras deshacerte de tus viejas atarduras. Tras una depresión como muerte psíquica, tendrás una nueva vida revitalizadora. El 10 de copas es la energía de la alegría, la celebración, predice contactos sociales, donde irás acompañado con el amor de tu vida o ahí puedes conocerle. Nos habla de tu ciudad, así que puedes ser la persona indicada de tu mismo sitio de residencia. No tienes que caminar mucho, pero apúrate cuervito, cuervita, te estás tardando. Está en espera por ti y para ti. Puedes ser un signo de tierra, Tauro, Virgo, Capri. La vida te pinta de maravillas. Ya ha pasado tu tiempo de espera, pues. La siguiente carta es los amantes. ¡Yes! Por eso hoy nos centraremos en el amorcito. En cuanto a los dineros, todo fluye de maravillas y que sigamos con el amor. Mira la carta. Está uno en espera del otro y protege el ángel divino y el sol. Por eso te dije apúrate cuervis, pues es una persona muy deseada. No te me duermas en laureles. Mira tu elección como una prueba, una oportunidad de progreso. Aunque ser en caminos seductores, mucho cuidado. Esta era etapa del enamoramiento. Tres meses. Estás también superando el complejo de Edipo. Ya era hora. Tienes que separar la personalidad de tus orígenes para progresar. Tienes dos caminos. Evolucionar o estancarte. Mucho ojo con la elección. La carta significa ángel o demonio, esposa y amante, virgen y prostituta. Conflicto que solo tú puedes resolver. Conclusiones. Mis cuervis es una tríada de unión feliz y enamoramiento. Predice la llegada de una nueva pareja a tu vida o renovación de la ya existente. Representa una elección necesaria. Por lo general en asuntos de amores. Pero también puede simbolizar el tener que elegir entre seguro y una nueva vocación, entre el matrimonio y una carrera, entre tu trabajo actual y otro que conlleva lo creativo pero se supone un riesgo. Con estas cartas tienes la elección de elegir como ya te dije ya que debes experimentar por ti mismo, por ti misma la atención de una decisión importante. En la base de la baraja nos quedó el 2 de pastos. Esto significa que tienes un periodo de gestación y espera. Con expectativas pero con gran éxito futuro. Recuerda tu piedra de hoy es la coralina. Y busca en redes tu ángel número 10. Puede que te lleves una gran sorpresa. Bien mis cuervis, si te gustó mi triada dale like y comparte. Y seguiremos con el consejo de Osho y Los Ángeles. Gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!